¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Acá, Plataforma Morada, en la descripción del video pueden ir a seguirme 9 y media de la noche Los miércoles, ya saben, en vivo, para comentar de la U Y bueno, he estado preguntando gente, ¿quién podría ser el 9 de la U, no? Bueno, me estuve preguntando y luego también traté de averiguar Y al día de hoy hay un nombre que toma fuerza También hice una pregunta en Twitter, y luego vamos a comentar esto también, ¿no? Pero la realidad es que todavía es muy temprano, es cierto Lo he preguntado el miércoles, así que todavía falta Pero, al día de hoy, tiene la primera posibilidad Tiene grandes chances, por ahora, Larios No sé si mañana más tarde, es decir, por ahí, hoy mismo pues Porque seguramente le esté subiendo el jueves, o capaz el viernes Por ahí lo de Polo, pues, tomar fuerza Pero, Larios, por ahora tiene la primera opción Teniendo en cuenta también el desempeño de Andy Polo En el sector izquierdo Porque yo he preguntado en Twitter Saludos a la gente de Twitter si ven mi video Y los estuve leyendo De algunas chances, ¿no? O mejor dicho, ¿qué jugadores les gustaría ver En la posición de centro delantero? Teniendo en cuenta que Zuccar Zuccar ha sido Sancionado Y, bueno, fue expulsado Y se pierde el partido contra el Boys Solamente ese partido Así que, por doble tarjeta amarilla Así que la U se queda sin 9 Zuccar actualmente está en un muy buen nivel O bueno, está en un buen nivel, en todo caso Está en un muy buen nivel Y ya el siguiente escalón No hay nadie En el siguiente tampoco Para mí, Larios está Tres peldaños mínimos Debajo de Zuccar Cantoro Si no es Tres igual Cuatro Yo la verdad es que La última vez que vi a Cantoro Lo vi muy bajo Es cierto que no juegan Es cierto que no tienen continuidad Pero Tampoco me dejan nada O sea, inclusive en la reserva La U no es que destaque por un 9 Y esto también nos entra a una discusión La U hace cuento que no saca un 9 Así de la casa Bueno Ruiz Díaz Por ahí Pero Tenemos escasez en divisiones menores de 9 La reserva no se destaca por un 9 Por extremos Por otras cosas Sí, pero De todas las alternativas que me han dicho a mí Que debería jugar Novic Que sea falso 9 Que debería jugar Andi Polo de 9 Ustedes me han estado poniendo en Twitter Que debería jugar Alberto Quintero de 9 Que debería jugar Cantoro Que Larios Que debería jugar doble 9 Adelante Vilca Con Quintero Muchas variantes me han dado Bastantes Bastantes Las que más se repiten Es la de Andi Polo de 9 La de Alberto Quintero de 9 Y la de Larios de 9 Yo creo que son las que más se repiten Inclusive por ahí me han dicho Doble Pero Yo creo que estas son las que más se repiten Yo les dije que Galero no iba a jugar ¿Ven? Galero no va a jugar Yo les dije No sé por qué han hecho un contrato de un chico que no va a jugar Ni en la reserva juega la gente Ni en la reserva Yo no entiendo el contrato de Galero Perdón Y no es nada en contra de él Pero es que no logro entender No logro entender el contrato de Galero con la U Cuando ni en la reserva va ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Cantoro va a la reserva Larios ha ido a la reserva Galero ni a la reserva va O sea ¿Qué onda con este contrato? Pero bueno Voy a dar mi opinión ¿Ok? Sobre quién para mí debería ser el 9 Si bien Este... O mejor dicho Si este partido hubiera pasado antes del clásico Yo sí hubiera puesto a Andy Polo de 9 Como alternativa Y es más No descarto que pueda ser una buena opción O que se presente En la semana Este cambio Y pueda ser Andy Polo finalmente el 9 O de lo contrario Que durante el partido Andy Polo asuma ese rol No lo descarto Pero Luego del clásico Ya no deberíamos mover a Polo O sea Si Polo nos va a ofrecer un nivel similar al del clásico Deberíamos de cuidar a Polo Deberíamos de tratar de que él esté cómodo Y me parece que él está cómodo en ese sector Porque su nivel ha ido en ascenso Y si Andy Polo va a rindir de buena manera No lo podemos mover No hay que mover nada Obviamente La coyuntura nos puede hacer mover algunas cosas Pero Al menos lo de Andy Polo no lo veo No lo veo No vi de delantero tampoco lo veo Tampoco lo veo de 9 Perdón Porque Hernán Novik Es un jugador 10 Que Su principal virtud Es encontrar espacios Para filtrar pases Y si él es 9 Él va a recibir los pases No tiene con quien Al menos que se haga un movimiento Pero Referente, referente Novik Como un jugador que pica el vacío Como un jugador que reciba de espalda No lo veo Por otro lado está lo de Alberto Chiquitín Quintero Está lo de Y lo de los chicos Cantoro Y Larios Entre Cantoro y Larios Yo sí creo que Larios Me convence un poco más Sobre todo teniendo en cuenta Que Larios Es mucho más Garra Y también Es más rápido que Cantoro Al menos lo que he visto hasta ahora Lo último Repito No tiene continuidad Le falta fútbol Yo sé esto Otra cosa también me comentaron Es lo de Valladolid Que Valladolid sea El que vaya de extremo Y que Quintero Vaya de delantero No Descarto lo de Valladolid A Valladolid Si no lo podría descartar Ya que el chico Está entrenando Con el primer equipo todavía Por ahí tuvo un golpe Cierto Ha tenido un golpe Y no ha podido estar Entrenando bien Pero Me parece que O mejor dicho Pero yo creo que Va a llegar Va a llegar O sea no va a haber Ningún problema Para que pueda Conformar la lista De convocados Pero no lo veo A Valladolid de nuevo O sea un chico El chico debuta En altura Donde Corre atrás del balón Todo el rato Y Defiende No tiene casi Contacto con el balón En situación ofensiva Y luego Su segundo partido Lo hace meter En una posición Que no es de él O sea Lo estás queriendo matar O que Obviamente no No lo veo El chico también Tiene un puesto Recién comienza Así que no lo veo Si él va a jugar Que juegue de extremo Yo estoy entre Quintero Y Larios Para mí Bajo mi criterio Es Alberto Quintero Y Larios Para mí Son las mejores opciones Por encima de Vilca Por encima de Vilca Yo creo que Es Alberto Quintero Porque además Alberto Quintero Que tiene la experiencia Que ha jugado en esa posición Con Comiso Es cierto De segundo No de centro delantero Pero podríamos jugar Con como dicen Falso 9 Alberto Quintero Ahí que ronde Que retrocede Que cambie de posición Con Piero Quintero O con Novik Con el que juegue La bolsa de minutos La bolsa de minutos Si tenemos en cuenta La bolsa de minutos Creo que el tema De Larios Si se impone Por un tema de bolsa Si me haría dudar Esto de Alberto Quintero No me desagradaría En todo caso Entre Quintero Y Larios La verdad Si, si suma Suma Larios Entonces Lo de Valladolid También podría tomar fuerza Por el tema De bolsa de minutos En todo caso Ok Me olvidé Comentar esto Para la gente Que no tiene claro La regla de la bolsa de minutos En la fase 2 La U tiene que llegar A 1020 minutos Y actualmente La U hace dos fechas Tenía 327 minutos No sé si acá Falta contabilizar Algo de los microciclos No estoy completamente seguro Pero si tenemos Como base esto Podríamos sumar Los 4 minutos Que sumó Larios Contra Yacucho 31 minutos O por ahí No varía mucho Así que no cambia Nada Y en el clásico No sumamos Así que de todas maneras Nos falta para Completar la bolsa de minutos Es por eso que yo creo Que debemos aprovechar Esta coyuntura Para sumar en la bolsa Ya sea con Valladolid O con Larios Y ojo Que yo no estoy Subestimando al Bois Solamente estoy diciendo Que debemos aprovechar El hecho De que no tenemos Delantero Porque plantel falta O sea No hay un sustituto Real de Zucar Ya que Valera se fue Me hace dudar la verdad Pero yo creo que Mira yo repito Si Quintero Hay que hacer Yo creo que haría Esta jugada Para mí Ya es criterio mío Cada uno puede opinar Pero si Quintero Va de 9 Yo pongo a Larios Perdón Si Quintero lo ponemos de 9 Pongo a Valladolid de Extremo Eso es lo que yo haría Porque Valladolid suma En la bolsa de minutos Valladolid de Extremo Y Quintero de Delantero Centro No sé si Compagnucci Tenga en cuenta Quintero de Delantero Centro Teniendo en cuenta Que él nunca Lo ha usado En esa posición Obviamente Comiso lo ha usado Pero de ahí ¿Quién más lo usó? No se usa Yo creo que Se debería hablar De esto Porque Para mí la mejor opción Repito es A Polo No hay que tocarlo Para mí no hay que tocarlo Ya está Polo Vamos a sacar Quispe No Polo Los Delanteros Polo Como Extremo Izquierdo Centro Delantero Quintero Y por el otro lado Valladolid Para mí sería Lo mejor contra el Sport Boys Ahora Quintero por derecha Y Larios De Delantero Creo que lo más probable Creo que Al día de hoy Eso es lo que Podría pasar Tenemos que aprovechar Esta ausencia Para sumar Bolsa en minutos Y tanto Larios Como Valladolid Suman bolsa Ya Los dos suman bolsa Entonces Es un momento Idóneo Para Sumar En la bolsa Y que Tampoco estemos Con el hecho De Mucha Porque no tenemos Tantas variantes O sea No tenemos tantas variantes Entonces Hay que aprovechar Esta coyuntura No sé ustedes Qué opinan Cantoro por ejemplo No suma Así que también Ahí hay una respuesta O mejor dicho Si Como Cantoro No suma Yo no lo tendría En cuenta por ahora Larios Si suma Entonces Aparte que Larios Encima No lo veo tan distante Lo veo por ahí Con Cantoro Encima Te va a sumar A la bolsa Uno de los dos Para mí O Valladolid O Larios Uno de los dos Repito Uno de los dos Pero bueno Como digo Ustedes me pueden Poner en la caja De comentarios Qué opinan Qué creen Que debería Pero bueno Hasta acá Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima Oportunidad A lo comandante El Zúcar No lo comandante No lo comandante